El Congreso Nacional Africano pide formalmente a Jacob Zuma que dimita para poner fin a la crisis política. El partido gobernante en Sudáfrica espera una respuesta del presidente del país este miércoles, mientras la oposición reclama que la cuestión se resuelva en el Parlamento con una moción de censura y elecciones anticipadas. El CNA ha decidido lo siguiente, en primer lugar retirar a Jacob Zuma. También hemos acordado que debería haber una comunicación continua entre los miembros del CNA y el presidente. Según el CNA, Zuma ya había aceptado dejar la presidencia, pero quería permanecer en el cargo unos meses más, condición que el comité del partido ha rechazado. Para él es difícil dimitir, pero creo que sería lo mejor para él. Lo que está claro es que cuanto más tiempo se quede, más nos costará más de lo que ya nos ha costado. Zuma, acorralado por varios escandalos de corrupción y mudo desde hace unos días, no ha comunicado oficialmente su postura. Su mandato era hasta 2019.